El parco en el Estadio Azteca lo consideramos premio especial, va a ser para un solo ganador y tiene una vigencia de uso hasta el año 2065, incluye el mantenimiento del parco por 10 años. Está ubicado, como decíamos, en el Estadio Azteca, en Tlalpan, tiene una excelente ubicación dentro del estadio, tiene 20 lugares, baño, cocineta y cuatro lugares de estacionamiento. Es el parco A37. Se adquirió en 1984 por funcionarios, cabe decir, de pronósticos, siendo que no es una función de pronósticos comprar parcos para el uso de los funcionarios y en la misma línea del presidente de No a la Corrupción se decidió que este parco tenía que ser rifado. Como decíamos, tiene una vigencia de 44 años y el valor total del premio, tanto en especie como en efectivo, es de 20 millones de pesos. Después tenemos un departamento en Acapulco, en la zona dorada, con tres habitaciones, acceso a la playa, alberca de las verdes y vista panorámica. Tiene una superficie de 250 metros y el costo es de 11 millones 910 mil pesos. Está junto al mar, tiene entrada al mar de manera directa, alberca de condominio y está en playa dorada en una excelente ubicación. El premio mayor es una casa en el Pedregal de San Ángel, con cuatro habitaciones, vestidor, closet, ocho baños, alberca, terrazas y jardín. Está en Jardines del Pedregal, tiene una superficie de 3 mil metros cuadrados y una construcción de 2 mil metros cuadrados. Su valor, en premio de especie y efectivo, 77 millones 260 mil pesos. Tenemos un rancho en Xochitlpec, Morelos, de 2 y media hectáreas, en Atlacholoya, Xochitlpec, Morelos, con una construcción en obra gris de 4 mil 800 metros cuadrados y su valor es de 61 millones 430 mil pesos. Una casa en Siguatanejo, en el fraccionamiento Club de Golf, a cinco minutos de la playa, tres habitaciones, tres baños, alberca y jardín. Son 750 metros, de construcción son 16 metros cuadrados y el valor es de 2 millones 490 mil pesos. Una casa en León Guanajuato, estilo colonial, cuatro habitaciones, alberca, amplio, jardín, en la ubicación balcones de Campestre, con una superficie de 1 mil metros cuadrados, construcción 600 metros y un valor de 14 millones 120 mil pesos. Una casa en Tlajomulco, Jalisco, en fraccionamiento de lujo, seguridad, alias Verdes y zona comercial, con una superficie de 266 metros, construcción de 533 metros y un valor de 6 millones 360 mil pesos.